Amigos televidentes, les informamos desde el municipio de Somoto que el Comupred está realizando las visitas a los lugares que posiblemente sean ocupados para albergues. Es ante una posible llegada de una tormenta tropical a este territorio, ya degradada tormenta tropicaleta, y que las poblaciones también tienen que estar muy alertas. Destacamos lo importante de esto, es la alerta temprana que se ha realizado en barrios y comunidades. Entonces, conversamos durante este recorrido con los miembros del Comupred y esto fue lo que nos dijeron. Durante todos estos años, hemos trabajado los ejercicios de protección de la vida, donde las familias se han visto involucradas. Y eso para nosotros es muy importante, frente a cualquier eventualidad, la primera respuesta la hacemos en casa, la primera respuesta se da en la comunidad. Nuestro departamento no está dentro de las áreas que posiblemente se ha afectado por el huracán, pero sí, estamos haciendo una evaluación de todos nuestros puntos críticos, principalmente si se nos presenta alguna afectación por derrumbe o algunas otras zonas que se nos puedan inundar. Nosotros contamos con 11 fuerzas permanentes de la Dirección General de Bomberos y 4 voluntarios. Hemos estado garantizando el material adecuado para este tipo de situaciones que se pudieran enfrentar. De igual forma, contamos con 3 medios autocisterna para movilizarnos a los puntos críticos que sea necesario atender a la población. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.